Oh, no juegas, no, no Concha sumare Concha sumare Me quedé una bala en el culo Algo me dice que hoy ya voy a jugar con la chala Mano, literal No sé, sí que me quedo jato Y no hechos ni mierda hoy Mi move Esta pequeña nana en el culo Vamos a ver cómo ha tocado ¡Ay, lluvia! Just so I go At will I venture forth ¿Por qué a Chucho le gusta jugar Tx Hijos de Oscar? Me llevan al pincho Jajaja Ese muchacho bien acelerado, mano Ese muchacho sé que me viene aceleradísimo Muy bien Ya necesito necesitarle que hable Tengo todos mis comandos en el Dota ahora Es una de las que se ve en el culo Es una de las que se ve en el culo Aquí estoy Este es el culo Estamos en el culo ¡Una tu madre! Usó Fairy Fire Le he hecho pa' pinga Sí, papá Sí, papá ¡Sí, papá! Sí, papá ¡Qué daño! Ya no hay sentido Que streame de mierda Mis comandos están allá en el Dota, huevón Ya, ¿para qué hablo ya huevón? Ya, ya, ya Ya, ya de la lora Ya, ya, ya No tiene sentido la vida ya No tiene sentido la vida ya Con la eléctricidad Ahí estoy ¡Voy! ¡Solta! Procedo ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Chúpame la huevón! Si no tenía migota me moría, no Ah, tengo que ir a la base Concha de su madre, güey ¡Caca que soy! ¡Mierda! Ay, amigo, soy un excremento humano, güeybón Si alguien me llama, me llaman, chicos Si alguien me controla en el winter ¿Así es ahora? ¿Con la boteada más, no? Concha de tu mar, güeybón La luna da mucha visión, güeybón ¡Cuidado, foquito! ¡Cuidado! ¿Qué es lo que estás haciendo, chivolo? ¿Puedo encontrar esto o...? ¡Oh! ¡Chupapinga! ¡Sí, jajajalo! ¡Concha de tu madre! ¿No le pide, educado? ¿Si puede parmear? El güeybón se lo vea en mi cara todavía y se ríe, güeybón ¡Mierda, madre, ahí! Dios santo, güeybón ¡Mierda, güeybón! ¡Mierda, güeybón! ¡Mierda, güeybón! ¡Ah, estoy muerta ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Da la mierda, güeybón! O sea que... Están todos acá, güeybón ¡De ahí Arnum Rush! ¡La concha de la lore! Ya no podía hacer nada, ya pasa el arte de esa huevada Yara, mano En serio, huevón ¡Ojo, por favor! No, 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 no entiendo, o sea... O sea, entiendo que mi carry es voy, quiere farmear y todo, pero que use su crono y que farmee, o sea, el huevón está que farmee y farmea sin usar la crono, huevón Yo sé que me muero como huevón en todo el mapa, porque soy el único que quiere far agresivo Es que chucha hago Para mirar, mala mierda, mi equipo No morí a la mierda Al pincho de la vida No me puede ser ya Vamos a estar preparados Yo estoy en suerte, es todo Esta es nuestra pelea y 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 Ay ay dios santo, gracias bro, gracias por usar tu crono, en 20 minutos, gracias Dios santo, se voy, es una reverenda basura Ay ay ay, se voy, dios santo La torre medio ha caído No papi Ay, se volvió una broma, una broma nada más Dios santo, weón Este wey si que es una reverenda caca, weón Dios Es irreal estos botas, weón, que están en basura, pueden Ay dios, ay dios mío, weón Y 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